Hola que tal amigos de Jesús, nos encontramos en Santa Cruz de la Sierra con una banda relativamente nueva o relativamente antigua, no sé, ellos nos van a contar ahorita, nos encontramos con Maya, vocalista de la banda Virtual. Hola que tal, yo soy Maya, un gusto estar aquí en Acceso con ustedes, si nosotros somos virtual, estamos juntos, bueno este año estamos grabando nuestro disco, nuestro álbum se llama Saima Six y pues tiene estimado salir para finales de este año. También estamos con el guitarrista de la banda que es Nico, que tal Nico, como estas? Hola que tal, hola que tal, todos bueno, muy contentos de estar en Acceso y bueno, vamos a contar un poco de lo que va a ser el disco, los planes que tenemos para lo que resta del año y para lo que también va a ser el año que viene. Maya ya se ha presentado el primer corte en audio y en video a diferentes medios, nos puedes contar un poquito como ha partido la promoción de Virtual. Sí, bueno, el video lo hicimos en julio o agosto, en julio o agosto, ya está saliendo ya en los diferentes medios, la canción se llama Morir. Y No te sienes así, soy Maya y soymutista, no te sientes así, si acaso existe algún amor aquí, dices que sí. Bueno Nico, nos encontramos en el trabajo de promulgación, creo que es la parte más importante cuando se trata de bandas que lanzan el primer corte, como has logrado percibir que ha recibido el público cruceño principalmente, y también en el interior del primer corte morir. Bueno, principalmente, y esto te voy a hacer con mucha sinceridad, yo el disco este lo estoy programando más para Bolivia que para Santa Cruz, porque aquí el interés por la música rock es bastante escuálido, la gente acá es muy tropicalera, le gustan esas cosas, y a nosotros nos gusta el rock, y nosotros hacemos la música que nos gusta, no pensamos en llegar a determinado público, primero queremos estar conformes con lo que hacemos, y después el público evaluará si les gusta o no. Maya, estábamos comentando hace rato, con Nico, contigo, que la música que está haciendo virtual, tal vez se prestaría más para que haga un varón, en la parte vocal, ¿cómo te has sentido tú en la parte vocal? Bien, muy cómoda, me gusta mucho la música que estamos haciendo, me estoy adaptando bien, tratamos de trabajar las cosas que hay que pulir, junto con Nico, con todos, de la banda todos aportamos, y pues me siento muy cómoda porque la música, me encanta, me encanta, el rock está adentro. Nico, ¿nos puedes contar un poquito de lo que ha sido la realización del videoclip que hace estrenar un acceso, el tema morir? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuándo ha sido producido? Bueno, este video lo producimos en Santa Cruz junto a Universo X, la dirección fue a cargo de Ronald Subirana, la historia cuenta de un tipo que está enfermo y bueno, que es un poco maltratado por su pareja, que está un poco loca, etc. Es una historia bastante enferma que la dio Ronald Subirana, muy bien trabajada. ¿Propio de Ronald? Propio de Ronald, típico, digamos, pero muy bien, muy bien porque era lo que queríamos lograr, digamos, no, y aparte la calidad que se logró fue muy satisfactoria, al menos para nosotros, que es nuestro primer video, y esperamos poder superarnos en el segundo y en el tercero, que ya están programados, digamos, en agenda. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Virtual, es un placer estar aquí con acceso.